Aventureros y aventureras, bienvenidas a probablemente una de las grandes capitales del Cáucaso. Y es que nos encontramos en Bakú, la capital de Azerbaiyán. La capital de un país que, seguramente, si es el primer vídeo que veis o la primera noticia que tenéis de Azerbaiyán, vais a pensar que es un país musulmán, tampoco demasiado avanzado al prejuicio que todos tenemos. Si ya os habéis informado algo, sabréis que este es un país absolutamente alucinante. Al menos la ciudad de Bakú, una ciudad ultramoderna, donde vemos constantemente como la gente ayuda a que esté limpia, a que esté absolutamente reluciente y que tiene una modernidad sin parangón de ningún tipo. Bakú, un lugar donde el petróleo ha hecho tremendamente rica y poderosa a la gente de este lugar, especialmente al gobierno azerbaiyano. Y es que vamos a encontrar miles y miles y miles de pozos de petróleo que están siendo explotados. Casi vemos bosques petroleros a lo largo de las afueras de Bakú. Un lugar que debéis de visitar al menos una vez en la vida porque os va a llamar muchísimo la atención, especialmente la entrada a la gran ciudad, con una serie de rascacielos en una avenida principal que es absolutamente alucinante. Nos encontramos ahora mismo en una de las principales plazas. Esta es la plaza de la fuente, aunque como veis ahora mismo la fuente está apagada. Vamos a tratar de recorrer lo más importante de Bakú en una sola jornada. Ahora bien, recordad que los colores de la bandera de Azerbaiyán son azul, rojo y verde. El color azul representa directamente a las lenguas turcas, porque todas las lenguas del alrededor, como consecuencia de las conquistas del imperio otomano, derivan del turco. El siguiente color nos encontramos con el rojo, que deriva de la democracia. Y es que este es un país que actualmente goza de una estupenda democracia. Y finalmente, el verde, relativo al islam, y es que es un país musulmán. Probablemente es la interpretación de los colores que han hecho aquí, porque si pensamos en el verde, no sé yo si nos viene a todos el islam, tal vez a la pureza del petróleo. Si pensamos en el rojo, no sé si todos pensamos en democracia, sino más bien en la sangre derramada por la conquista, asimismo por el pasado soviético que ha tenido este país. Y finalmente, si pensamos en el azul, tal vez podríamos hacer referencia a que está bañada por las costas del mar Caspio. En fin, comenzamos nuestra ruta por Bakú en un día, aquí en el Cáucaso. Acabamos de llegar al complejo de Siwán Salar. El antiguo complejo donde se encontraba el palacio de la familia real, donde yacen enterrados los miembros de la realeza azerbaiyana. Si en lugar de Bakú nos dicen que ahora mismo estamos en algún tipo de casa medieval de la bruja, debería de ser esta. Que se cumple con todos los estereotipos, la auténtica casa medieval con león incluido, fuente de los deseos y puerta... No sabemos qué demonios es este sitio, pero desde luego que es espectacular. Y a Mayor Inri, oye, pues si os fijáis... Con árbol, con cara y labios. Rosas, por cierto. Pues ya lo veis aventureros, menuda rara avis de museo. Miniaturas de libros que, pues bueno, salvo que tengáis una vista del INFE, no las vais a poder leer en la vida. Y ya, como tengáis un poquito de hipermertropía, astigmatismo, ya complicado, complicado. ¿Qué deciros? Bueno, pues que es un museo totalmente gratuito. Podéis entrar aquí sin ningún problema, es gratis, os van a atender maravillosamente. Y, bueno, pues vais a encontrar curiosidades, o sea, libros curiosos. En fin, ¿qué deciros de esta vitrina? Un pequeño homenaje al pasado soviet comunista de Azerbaiyán. Con la biografía en miniatura tanto de Stalin como de Lenin, que lo tenéis ahí. Esta pequeña joyita que estáis viendo es un corán. Fijaros qué versión del principito. Bueno, como veis, esta es la zona de las Biblias. Textos judíos. Y fijaros qué maravilla. Esta micro-Biblia que tenéis aquí es una Biblia en español. Para que os hagáis una idea, si pongo mi dedo al lado, pues es muchísimo más pequeña que mi uña. Increíble. En el Museo de los Libros vais a poder observar los cuentos de Calleja. Esta mítica colección española que tiene aquí sus miniaturas. Para que os hagáis una idea, este libro tiene 0,75 milímetros y 22 páginas. Y ya sabéis que me encanta contaros historias de torres, de doncellas, de leyendas y de amoríos. Y es que esto es lo que ocurre aquí, justo en la torre de Bakú. Porque nos cuenta la leyenda como una princesa había sido elegida para casarse con un hombre al que no amaba. Y amaba a otro. La historia de siempre. Así que, ¿qué hizo ella? Subió hasta lo alto de esta torre y se lanzó al vacío, muriendo. Por eso se le conoce como la torre de la doncella. Así que, daros una vuelta por aquí. Se puede subir hasta lo alto. Vamos a pensarnos a ver si subimos o no. Pero la verdad es que es muy bonita. Nos hemos decidido al final a ascender hasta la parte superior de la Maiden Tower, de la famosísima torre de la doncella. Y la verdad es que las vistas de Bakú, justo desde este punto, son absolutamente sorprendentes. Nos encontramos a una altura de 28 metros de altitud. Y es que, por un lado, la torre tiene 31, por el otro, tiene 28 metros de altitud. Respectivamente, la zona sur o la zona norte de la propia torre. Dicen que, efectivamente, tiene un espesor el muro de 5 metros. No sé si esto es una colada, pero bueno, la verdad es que lo pone en los carteles explicativos de la torre Maiden, que de hecho es del siglo XII, torre de fortificación, desde la cual se podía ver, efectivamente, toda la bahía del Mar Caspio. La verdad es que las vistas de la ciudad de Bakú son espectaculares desde este punto. Y os recomiendo que subáis hasta lo alto de la torre, que os va a encantar. La verdad es que os va a encantar. Aquí tenéis la ciudad de Bakú a vuestros pies. Justo al lado de la torre de la doncella encontraremos esta curiosa tienda, las alfombras voladoras. Y sobre ella hay un montón de alfombras, quién sabe si vuelan o no, unos magníficos balcones. Pero fijaros qué balcones de madera tan, tan, tan bonitos. El detalle es absolutamente espectacular. ¿Quién nos diría que estaríamos en la Cervallan, aquí en Bakú, paseando y viendo este tipo de balcones? Y de repente aparece algo que nos recuerda muchísimo a Venecia. Y es que aquí en Bakú vamos a encontrar algo muy semejante. Fijaros qué góndolas con los canales imitando también la arquitectura veneciana, el laberinto de agua. Paseando por las calles de Bakú, una de las cosas que más me ha llamado la atención son estos edificios que nos recuerdan poderosísimamente a los de París. Y es que parece más que estemos dando una vuelta por los campos elíseos que aquí paseando por Aferbayán. Con esos tejados abuardillados, esas casas tan absolutamente majestuosas, es un paseo delicioso. Y de fondo, una vez más, las Torres Llama, el símbolo probablemente de la ciudad de Bakú. Y llegando al misteriosísimo Museo de las Alfombras, que es justo esto que tenéis aquí. Lo cierto es que tienen que gustarte muchísimo las alfombras para entrar al Museo de las Alfombras. Lugar no apto para alérgicos a los ácaros. Así que yo me voy a mantener a cierta distancia. En fin, es un buen punto para poder hablaros de las Torres Llama. El símbolo, como venimos repitiendo, de Bakú. Y es que esas tienen una altura de 182 metros. Una es un hotel, otra es un edificio de Lamborghini. Y la verdad es que en todas las imágenes que vemos siempre de Bakú, aparecen estas espectaculares torres. La iluminación por la noche de las tres llamas cuentan, rumorean y se dice por ahí que es absolutamente maravillosa. De hecho, simboliza tanto fuego como la propia bandera de Azerbaiyán. Así, pasando tanto el fuego como la bandera de un lado hacia otro. Eso sí, no todas las noches. Y es que esa iluminación cuesta 9.000 euros por noche. Y ayer, vinimos a dar una vuelta a ver qué tal se veía la iluminación. Y de iluminación, cero. Estaban negras como el azabache. En fin, tenemos esta oportunidad de poder ver estas espectaculares torres que son preciosas, lo cierto. No me digáis que este edificio no recuerda muchísimo a la ópera de Sydney. Me pregunto por qué la ciudad de Bakú no es más famosa. ¿Por qué esta ciudad no está puesta en los mapas como lugar imprescindible que poder ver? Fijaros esos edificios que se hayan detrás de mí, todavía por construir que casi, constituyen una especie de puerta al futuro de Bakú. La mezquita Tazapir es una de las más grandes y famosas de la ciudad de Bakú. Se construyó en 1905. Si bien fue inaugurada en 1914, debió de cerrar sus puertas como consecuencia de la Revolución de Octubre, siendo utilizada posteriormente como sala de cine y después como granjero. No fue sino hasta 1943 donde volvió a ser utilizada como mezquita. Su propósito original. Descendiendo por la mezquita de Tazapir, hemos ido a parar a un lugar que se llama Miskala, que es un restaurante donde te ponen este tipo de bebida así, de color azul. Perdón, que soy de altónico. De color roja, que recuerda como si fuera una sambrick ría pero sin alcohol, ¿no? Así que nada, nos hemos decidido a comer unos kebabs que tienen una pinta deliciosa. Realmente no son kebabs, o sea, son kebabs al estilo azerbaiyano. No se llaman ni siquiera kebabs ni tienen el estilo ni la forma de un kebab o de un durum. Es una cosa así para que veáis por dentro. Pero bueno, la verdad es que están riquísimos. Terminando por los aledaños de la mezquita Tazapir, nos damos cuenta que no es solo todo lo que reluce y es que efectivamente no todo Bakú es 100% europeo. De hecho, esta zona que estamos atravesando ahora mismo podría ser la zona que más recuerda poderosamente tanto a Asia como al Oriente Medio menos limpio. Pero bueno, es también parte de la vida de Bakú. Es parte de lo que hay que ver en esta ciudad. No todo van a ser rascacielos y casas imponentes. No todo van a ser rascacielos. El Centro Cultural Heidar Aliyeb se considera como uno de los símbolos de Bakú. De hecho, en el año 2014 fue considerado como el mejor edificio del mundo. Proyecto de centro elaborado en el año 2007 por la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid. De hecho, recibe este nombre, Centro Heidar Aliyeb, en honor al tercer presidente de Azerbaiyán, Heidar Aliyeb. Este lugar es una amplia estructura que incluye un centro de congresos, un museo, salas de exposiciones, oficinas administrativas y un deleite para la vista. Y no hay que olvidar que en la ciudad de Bakú se celebra el Gran Premio de Fórmula 1 de Bakú. Aventureros, es la hora de comer, así que vamos a saciar nuestros gaznates, dando caña a la típica comida azerbaiyana. Y vamos a comenzar por lo que le llaman aquí el satch, que es una especie de carne con verduras. Tiene buenísima pinta. Satch al metal, ahí lo tenéis. Después, el dursbere, que de alguna forma es una especie de ravioli con carne por dentro. Y finalmente, una especie de berenjena con pisto. Vamos a ver qué tal está. Pero tiene una pinta excelente. Bueno, vamos a comenzar con el satch. A ver qué tal. Es la carne con un poquito de verdura. Vamos a ver a qué sabe. Os voy a guiar exactamente por los secretos del satch. Comida tipiquísima azerbaiyana. Veamos. Es una carne especiada deliciosa. Es que está hecha buenísima. Muy tierra. A ver cómo está el dursbere. Como veis, ahí está el saquito. He leído que hay que tomarlo directamente de una única tacada. O sea, a saco. Así que le vamos a poner un poquito de esto, que parece nata. A ver qué sabe. Está impresionante. Tengo una amiga de Rusia que lo hace igual. Así que me retrotrae a grandes cenas con amigos rusos. Maravilloso. Y último plato. Vamos a ver cómo está la berenjena con pisto. La pinta excelente también. Se come muy bien en este sitio. Muy bien. Muy sabroso. Así que nada. Nos espera un largo trabajo y va a estar la hormiguerera muchas horas dando vueltas. Nos vemos. Genial, genial. La verdad es que Bakú ha sido un lugar absolutamente fantástico, que nos ha encantado. Un lugar donde parece que llueva el petróleo. Y es que este país consigo tapar alrededor de 2 millones de litros de petróleo al día. Es una auténtica barbaridad. Así que no nos vamos a hacer una foto con un poco de petróleo, pero sí con algo que nos encanta. Los libros. Para venir a Bakú, efectivamente, tienes que leer sobre Azerbaiyán. Tienes que conocer su historia. Pero lo que tienes que hacer sobre todo es venir a este lugar y verás cómo aprenderás. Muchísimo más que si simplemente te encierras en una biblioteca. Así que viaja conmigo. Por eso, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta. Suscríbete a Desafío Viajero. Usa la campanita de notificaciones. Y si quieres más información de mi proyecto, te espero en www.desafioviajero.com Hasta pronto, aventurero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.